Bueno Y para esto voy a escoger el Hulk ¿Por qué el Hulk? Bueno, porque la espada de empuje 4 Nos la dan aquí Así que no hace mucha falta Y como ayer subí un video de... ¡Wow! ¿Vale? Todo esto para mí Todo esto para mí Todo esto para mí Todo esto para mí Muy bien, muy bien, muy bien La espada de empuje 4 Ven a mí No No hay nada de empuje 4 Vale, pero ya vamos todo full diamante Así que... ¡Uy! Intentamos bajar Intentamos bajar Agarramos este Vale Manzanas Empuje de flecha Muy bien Muy buena Muy buena Arco de empuje Bueno, esto, esto Dejaré el arco Porque no me sirve ya Y vamos por el que está allá abajo Hoy Lagazo ahí, ¿eh? Lagazo tremendo Vale, no tenía... Voy a dejar eso ahí Y todo esto que no me sirva Este de filo 4 es mejor Esto por acá Esto por acá Esto así Esto así Y bueno, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos De aquí Y bueno, no hemos conseguido La espada de empuje 4 Pero que más da Teníamos un montón de cosas Así que aquí Se puede ir brincando Normal Así Ay, así Ay, así Muy buena Ahora aquí nos hacemos La protección Super HD 1080 4K Para que no nos vayan A tirar Y bueno, ya que estamos aquí Empuje 4 Muy buena Es que les digo Que estos cofres Son muy buenos Vamos a intentar subir Así A lo pro Porque si no subo Me voy a quedar Hasta abajo Vale, vale, vale Vale, vale Muy buena 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 Ay, ay Déjale 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 Vale, con esta espadonga Vean lo que voy a hacer No sé si aquí está el jugador este Aquí vi un jugador Bueno, lo acabo de ver Bueno, pues no hay nadie Creo que se fue con la perla de Ender A ver, voy a intentar Agarrar todas estas manzanas Que son las buenas De este mapita Y Bueno Después ya que pase lo que sea Y vamos a tratar de buscar más De empuje 4 ¿Por qué de empuje 4? Bueno, pues porque quiero De empuje 4 Quiero empujar Con 4 Uy Vale Los videos ya no lo voy a subir a 60 Porque aparte se tardan un montón En renderizar Pero lo voy a subir a 50 FPS Así que no está nada mal Ya cuando tenga Algo bien para renderizar Y un buen internet para subir Bueno, lo pondré a 60 Obviamente Si no sería un gasto ¿Vale? Pero por el momento lo voy a subir a 50 FPS Porque como ya les digo Me gasta Bueno, se tarda un montón en subir Y aparte se tarda en renderizar también un montón Además que los videos Yo digo que están Bueno, casi siempre están a 50 FPS Porque bueno, así me va el Minecraft Por cuando estoy grabando Y bueno, es por eso más que nada O sea, que los verán igual Pero como ven Ya llevo dos videos subidos en 60 FPS Pero Lo mismo O sea, regresamos a lo mismo A ver Aquí ya lo revisé Ya Pero es que nadie viene al centro O sea, no sé por qué El centro es el mejor de my life A ver, venimos por acá Vale, viene alguien Viene alguien Lo tiro, lo tiro Ay, muy buena Ay, muy buena Muy buena No sé si escuchan mi computadora Pero aquí está al lado Y está zumbando Vale, estamos los tres de mi equipo O sea, los tres de mi equipo Creo que nadie ha venido Vale, le doy a uno ahí Pero este es el bueno Este es el bueno Le doy Uy Ay Uy, que sí, que sí, que sí Qué buena Qué buena Ya he mejorado muchísimo Con el arco Como ven Antes era una Tontería O sea, yo he mejorado un tonto Con el arco Pero ahora Campeando Al siempre Por siempre A ver Le subí un video Enseñando Cómo Cómo ser el más pro De Sky Wars Así que En este video Vamos a aplicarlo Ya tenemos La espada de empuje 4 Todo de empuje 4 Mil empuje 4 Vale Si nadie viene Bueno, pues nosotros Vamos a bajar Agarrar todas las manzaditas De aquí Y estas espadas De empuje 4 Bueno, porque Son las mejores espadas Que hay en todo el mundo Vale Y aquí Empuje 4 Manzana Nada Empuje 4 Manzana Nada Espada de empuje 4 Manzana Nada Vale Espada de empuje 4 Y manzana Y manzana Espada de empuje 4 Manzana Vale Esta también me sirve un montón Manzana Y espada Como ven El más pro de Skyward Vi a uno aquí arriba Vi a uno aquí arriba Y también uno allá abajo Así que no se preocupen Chavos Todo tonto Mira Todo tonto Subimos 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 Obviamente No queremos que nos maten Así que Hasta arriba Y muy lejos Vale Hasta allá Hasta allá A la Cake Vale 2 A la Cake Yo digo que esta la ganamos Yo digo que esta la ganamos Vale Ahí hay uno A la Cake Se va Ahí hay otro Uy no Que poquito Que poquito Ahí va Uh Vale Ponemos estas acá Para tener las 64 Ahí 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 quédate Ahí quédate Sí No Vale Pues no Pues no Chavales Vale Este lo tiramos Este lo tiramos Este lo tiramos Cuando menos se dé cuenta Ahí estamos Uy no Uy no Vale Se ha tirado a propósito Porque sabe que lo vamos a tirar Si es que se deja allá abajo Entonces subimos por acá Vamos a agarrar más bloques Es que a mi me encanta Tener un montón de bloques Así A lo loco Vale Esto por aquí Esto por aquí Y manzana Le digo que todavía estoy un poquito enfermo A ver Ahí lo tenemos Uy no Uy no Uy no Que me acaba de ver Que me acaba de ver No Bueno pues nos encontramos En el mapa de Pac-Man El mapa preferido Por todos los niños Del mundillo Y bueno Vamos a jugar una partidita Aquí Bueno ya la Va a ser la última Porque como ven La otra no salió muy bien Que digamos Así que Ah bueno pues que Como saben pues me escojo Pues me escojo este Ya que básicamente Aquí me van a dar La espada de empuje 4 Y bueno No nos importa ahorita Tener la espada de empuje 4 Bueno si Pero ahorita mismo no Afilado Afilado a mil Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y nos vamos por el medio Nos vamos por el medio O sea si 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 O espérate que podemos Conseguir una perla Perla de ender No igual 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 Nos vamos por el medio Así a lo loco Así a lo loco Porque esta ya me da Igual como salga Porque la otra Fue Estuvo buena Estuvo buena La verdad que estuvo buena Vale Así que esta ya me da Un poquito igual Como salga la partida Pero igual Intentaré Que salga Super Pro HD 1080 4K Pero la espada de empuje 4 Bueno pues no la tengo La mejor espada de todo el mundo Como ya les dije Decoramos un poquito Ahí todo decorado Ahí todo decorado Igual y me matan aquí Igual y me matan aquí Igual y me matan aquí Vale ahí Y nos vamos para abajo Nos vamos para abajo Esto por acá Esto por acá Esto por acá Bien Igual me faltan un buen De cosas Armadura Armadura Vale Tengo todo full Tengo todo full Todo full Empuje de flecha Y espada de empuje 4 Enfiserio no va a haber Vale Si 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 Va a haber Si va a haber Como no Esto por arriba Esto por arriba Esto por arriba Esto por arriba Esto ya me da igual Me da igual Las flechitas por acá abajo Y ya con eso Tenemos Bueno si 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 Vale Esto por acá Se va la cake Si si Como no se va a ir a la cake Como no se va a ir a la cake No Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no hay que arriesgarnosla Vale Con cuidadito aquí Porque nos están subiendo Y ahora tengo pico Vale Intentaré buscar un pico Vale no Espérate Oh Que 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 Este ya Era muy fuerte Era muy fuerte Bueno pues Nos encontramos de nuevo En Pac-Man Y Bueno pues Si En Pac-Man HD 1080 Y bueno Vamos a Rápido Hacer el puentecito Agarrar cosas para el puentecito Espérate Señora que zumba El puentecito Que no escucho O que No escucho O que Vale ya Con eso llegamos Con eso llegamos Seguro Bueno no lo se Espérate No estoy seguro No estoy seguro Un poco de bloques más Bueno ya 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 Me voy así Ya me voy así Al centro Ya me voy así Al centro Y ya que me ayude Que me ayuden Todo esto Para el centro Todo esto Para el centro Todo esto Para el centro Vale y aquí Nos relajamos un poquito Hablo un poco sobre el canal, bueno el canal está yendo Súper bien, HD 1080, 4K Me pican la nariz Y no, no llego Obviamente Esto no llega A ningún lugar Vale, ahí siguen, siguen, siguen Sigan, siguen, siguen Sigan, siguen, siguen, siguen Que ya llegaron a medio esos chavos Vale, síguele, síguele Buena, 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 buena No vamos igual de armados que ellos Pero nos vamos a agarrar Desprevenidos Vale, sí se bajó Los dos se bajaron, la Kay ¿Viene uno? Sí, sí, sí ¿Qué no va a venir? ¿Qué no va a venir? ¡Oy, que me mata! ¿Lol? Bueno, pues nos encontramos En uno de los mapas más chiquitos De Sky World, bueno De Team Sky Wars Y es el de, bueno, es este Vale, Kay me quita todo el compañero Y mira, se va por este cofre Bueno, ya, 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 vale, Kay Uh, la gaso por ahí La gaso por ahí Vale, que casi me caigo Tuve miedito por un momento Pero ya Vale, y agarramos esto Y ponemos esto, vale Y nos ponemos por aquí A construir A lo pro Ahí, a lo pro A lo pro, a lo pro Agarramos este cofre Y bueno, ya, 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 ya Con esto, con esto, con esto Tenemos para sobrevivir el día de hoy Y el de todos Bueno 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 Que ya sé Que ya no tenía bloques Pero aún así de tonto Me fui De hocico Vale, ahí ya me quitaron Ese cofre Lo que quería hacer Era agarrar bloques Pero Creo que ya no va a pasar eso Porque ya me agarraron Todos los cofres Vale, Kay A menos Que aquí encontrar un hacha Bueno, pues no Aquí Aquí sí Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Y aquí, bueno Pues ya quitamos Un poquito de bloques Un poquito de bloques Para mi body Para todo mi body Ahí todo body Mil Vale, no Nos salimos de aquí Con todos estos bloques Y nos vamos para el medio Obviamente Esto solo lo hace un pro Como yo Dice, para el medio Con todos estos bloques Bueno, creo que es del otro lado Para irse bien al medio Vale, pues Quién sabe Vale, así nos venimos Un poquito raro Esto es el puente más raro Que he hecho en mi vida Pero era para evadir Las telarañas Escochinas Vale, sí llegamos No, sí llegamos 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 Deseenme suerte Chatboss Ah, bueno Además tengo nueve De los otros Vale, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena Buenísima Diría yo Buenísima Diría yo Y hay uno Allá abajo Quién sabe Qué está haciendo Me está dando lag Este mapa Que por qué Me estás dando lag Vale Nos equipamos esto Y vamos a tratar De buscar Una pecherita Vale Es que todo lo que digo Todo lo que pasa Órale, órale, órale Órale A la cake Usted Muy buena Ahora vamos a intentar Tirar al otro Que está por ahí De igual manera Lo tiramos Y se cae Obviamente Se va a caer Bien Buenísima 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 Y creo que hay uno abajo No sé muy bien Pero creo que hay uno abajo O simplemente No Quién sabe Qué habrá pasado Porque había Ahí había Un Nombrecito Vale Este lo ponemos Por acá Este por acá Este por acá Este por acá Bueno Bueno, muy buena Ahora buscamos Uy Buscamos en este Cofre de aquí No Necesito un pico Un piquito Pa' mí Un piquito Pa' mí Un piquito Pa' mí No hay ningún Piquito Pa' mí Vale Pero un arco Sí Y bueno Todo que deseas No me importa Con este me sirve Espérate Que alguien ya Bajó aquí Que alguien Ya bajó aquí A no sé Que sea mi mal Presentimiento Creo que sí fue Mi mal Presentimiento Esto por acá Buena Buscamos manzanas De Horus Manzanas De Horus Vengan A mí Manzanas De Horus Vengan A mí Turito Que diga Manzana De Pues manzana Normal Está encantando Ahí lo dejamos Encantando Porque le encanta Toda la chava Vale Y vamos a dejar Aquí armadura Ya que a mí No me sirve Por ahora Esto por aquí 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 Muy buena Tendría que buscar Un poco de Alimento Que diga Un poco de Experiencia Porque no tengo Ni que ahí Bueno De aún así Nos llevamos De estas Y ya cuando tenga Para encantar Bueno Pues ya le encantamos Yes Nos llevamos Muchas Las que podamos Subimos Por acá Uy Muy buena Ahora por aquí Eso dejamos Que caiga Uy casi Me caigo yo ¿Sabes? Vale Por aquí Y por aquí Subimos Muy buena Ahora Esperamos Gente por acá Vale Creo que se trabó Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vamos a ver Quien más viene Quien más se atreve A venir A la isla Del pirata Jojojo Suck 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 Vamos a ver Quien más viene Bueno Pues al parecer No los veo tan decididos A venir Que nosotros Vamos a A lo Pro Uy Esperate No Eso no Eso no Esto no A lo Uy Quien A lo Vale Eso si es a lo Pro Más o menos Más o menos Bueno Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y ve a un Señorito Que está ahí Paradito Quien sabe Que haciendito Vale Ahí está Se cayó Se cayó Nos tiran El agua Del lago Y vamos Por el señor Este Que Que Vale Que todo Bien Otro Quiere Morir Otro Que quiere Morir Bueno No Que no se muere Que no se muere Buena Muy buena Eh Que más viene De este lado Ah no No es De aquí No llegué Yo Vale Veo a un señorito Que está queriéndose matar Así que vamos Hacia él A lo loco A lo locus Vale Tengo comida Vale Tengo esto Creo que lo Podríamos Tirar Hacia nosotros A nuestra Ventaja Mira Vegetta Pues toma Vegetta Órale Órale Para abajo Vegetta Se ha caído Vegetta Uh Endebidas Wow Vegetta Estás a puntito De morir Vegetta Buena Buenísima Y tengo La espada De Vegetta Muy buena Vegetta A ver Dando Pero dando Tengo manzana Normal La convierto Aquí no hay manzana Normal Vale Aquí botellas De experiencia Lo locus Vale Que no las agarre Aquí están Las botellas Me la pongo Porque como saben Casi no tengo Experiencia En este juego Hacha Y podríamos bajar ¿No? Vale Si Este compañero También baja Conmigo Aquí hay mucha Agüita Muy bonito ¿Cuánto cuesta? 6 6 de experiencia Empuje Uno Hilo Y empuje Uno No Es que Esta Es la Buenonga Bueno Y encantamos Una Protección Protección Y ahora Esta lo ponemos Aquí hoy Y a ver Si me dejan Contar A encantar Una vez más Eh Donde está Donde está Donde está Aquí está Protección Uno Vale Tengo protección Uno Para los amigos A ver Me pongo Me hago Una manzanota De estas Que están Bien Bonotas Y nos Vamos Para ribota Vale Muy buena Ahí estamos Bien Ahora Con la manzana Vamos por estos Jugados O Espérate Vamos por O Creo que Estos Ya los Mataron Quedaba Uno De este Lado ¿No? Déjame Buscarlo Ahí está Ahí está Lo veo Lo veo Lo veo Vale Está muerto Vegetta O sea Ya no tengo Una que hacer Aquí Quería matar Una vas A Vegetta Soy Hater Ah Míralo Míralo Al compadrito Míralo Al compadrito Bueno Si no Vale Y Ganó Todo el equipo Eh O sea No sé Donde se encuentra Este último Vale Todavía sigue Sigue Grabando Estaba Verificando Y El último Se encuentra A ver Vamos a buscar Aquí Está Lo veo Que por poquito Me caía Yo mismo Porque No quiero Morir Nunca En mi vida Vale Me como Una manzanita Sabrosita Bien Hoy Espérate Uh Bien 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 Ya 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 Se le olvidó Tocho Se le olvidó Tocho Donde vivía ¿Dónde Estás Campadrito ¡Gracias! ¡Gracias!